¿Se mantiene el apoyo de la ciudadanía hacia Rodrigo Chávez y su gobierno? ¿Cuáles son las expectativas de la población de cara a las elecciones de 2026? A continuación, las respuestas a estas y otras preguntas contenidas en la última encuesta del año del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. El actual gobierno experimentó una recuperación al alcanzar un 57% de valoraciones positivas, luego de 12 meses de estancamiento en donde los porcentajes fluctuaron entre el 48% y el 53%. Asimismo, el presidente Chávez obtuvo un aumento en la percepción positiva puntuando en 63% en noviembre de 2024, nueve puntos más con respecto a la medición de septiembre de este mismo año. La atención de las emergencias causadas por las fuertes lluvias ocurridas una semana antes del estudio de opinión y la visita del presidente Nayib Bukele, que derivó en ayuda para las personas afectadas, propició un contexto favorable para el repunte señalado. No obstante, este apoyo es de naturaleza personalista, lo que quiere decir que quienes respaldan al mandatario no necesariamente aprueban sus políticas. Ante la pregunta, ¿cuál partido ve usted ganando las próximas elecciones? La mayoría, un 55%, respondió no sé, seguido de un 16% que respondió ninguno. Además de un panorama de incertidumbre, la encuesta del CIEP nos revela la existencia de sentimientos negativos en relación con las elecciones de 2026. De hecho, el 55% de las personas entrevistadas dijo sentir preocupación ante el próximo escenario electoral. Y si a este porcentaje sumamos otros sentimientos negativos expresados como ansiedad, cansancio o estrés, el porcentaje se eleva a 78%. La valoración de las instituciones permanece estable, siendo la Universidad de Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial y el Banco Central de Costa Rica las únicas que superan la nota 7 de 10 posibles. Tampoco hubo cambios en relación con el problema que más agobia a las y los costarricenses, que es la inseguridad ciudadana. En donde sí se presentó un aumento es en la percepción de la corrupción. 71% de las personas encuestadas afirma que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años. Finalmente, la población evalúa de forma negativa la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un 53% considera que la institución ha empeorado en el último año. Recordemos que en septiembre pasado, un operativo del OIJ concluyó con la detención de la presidenta ejecutiva Marta Esquivel y de otros altos mandos por presuntos sobreprecios en contratos de administración de servicios médicos con un perjuicio económico para el Estado de más de 12.400 millones de colones. Si desea conocer más sobre este estudio, visite la página del CIEP que se muestra en pantalla y síganos para más contenidos como este. 15 UCR. Televisión con sentido.